¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Azurro TV, nuevamente con historias de vida en este especial. Mariano Aliaga, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, bien. Con ganas, contento de seguir con este ciclo de historias de vida y un placer hablar con el invitado de hoy. Sin dudas. Juan Carlos Copriba fue el anterior y hoy es el turno del doctor, el gato, Alejandro Lanari, arquero deportivo italiano, a quien le damos la bienvenida aquí en este especial de Fútbol Azurro TV. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Leandro, Mariano, un gusto estar con ustedes y compartir con toda la gente de Deportivo Italiano un rato. Muy bien. Bueno, para conversar un poco de la historia de vida de Alejandro Lanari, ¿cómo fueron? Sabemos que hiciste las inferiores en italiano, que fuiste formado en el club, que jugaste varias temporadas, que ascendió el equipo, que fuiste muy protagonista en el 86 a primera división, por única vez jugó en la A en aquel año. Pero bueno, detrás de eso, anterior a eso, ¿cómo fueron los inicios, los primeros contactos de Alejandro Lanari con la pelota? ¿Siempre te gustó el arco? ¿Intentaste alguna otra posición? Bueno, contanos cómo fueron los inicios de Lanari como futbolista. Bueno, mirá, la realidad es que yo termino en el arco porque era la única virtud que tenía, con las manos, con los pies, era bastante tronco. Aunque me resistí durante una parte de mi vida, incluso me fui a probar a estudiantes de Buenos Aires, que yo soy de Palomar, estudiantes de acá de Caseros, me fui a probar de cuatro, y el que me llevó a probar era alguien que vivía cerca de mi barrio, y para que tengas una idea, en el segundo tiempo de esa prueba, nos hicieron jugar dos tiempos de 20 minutos, una cosa así, y en el segundo tiempo el técnico que estaba probando me vino a pedir si quería ir al arco. Y los segundos 20 minutos yo jugué de arquero y quedé en estudiantes de Buenos Aires de arquero. Pero me había ido a probar de cuatro, no quería saber mucho con el arco. Pero bueno, la realidad es que después le tomé el gusto al puesto, y el puesto me gustó toda la vida, ¿no? Pero bueno, mis virtudes siempre estaban con las manos, yo hice dos deportes, además de jugar al fútbol, que era jugar, hacer salto en alto, hice mucho atletismo, tuve, incluso representé al país en atletismo, hasta los 17 años, hacía salto en alto. Por eso yo tenía muy buen despegue. Y la otra cosa es que jugaba al básquet, entonces también me ayudaba. Pero deporte es donde se saltaba y donde se usaban las manos, no deportes de habilidad con los pies. Y bueno, así fue que yo soy integrante de una familia de cuatro hermanos varones, y claro, cuando jugábamos los cuatro, sabés quién iba a parar al arco siempre, ¿no? Porque mis hermanos juegan bien, mis hermanos juegan bien. Es más, mi hermano Mauricio juega en la primera deporte de italiano, un año y medio antes que empiece a jugar yo. Y mis otros dos hermanos también, son habilidosos con los pies. Y yo salí habilidoso con las manos, por suerte. ¿Vos que sos el más chico de los hermanos? Yo soy el segundo. El segundo, ok. Bien. ¿Y al básquet en dónde, Alejandro? ¿Al básquet y al atletismo? ¿Dónde lo practicabas? En la Sociedad Italiana de Tiro al Seño, en cita, y después en asfalto también. Ah, todo ahí cerquita, todo en el barrio. Todo cerca, sí. Yo seguía haciendo, incluso hasta cuarto año de secundario, yo hacía paralelo el tema de atletismo en la escuela, principalmente, el básquet y el fútbol. Hasta que en quinto año fue la primera vez que, no me acuerdo qué arquero estaba abajo del flaco Benítez, y me convocan para ir a entrenar con la primera. Yo tenía 17 años. Entonces, a partir de ahí ya cambió la cosa. Ya le empecé a dar más trascendencia al tema del fútbol. Ya me citaron a entrenar con la primera, por lo tanto ya el atletismo y el básquet quedaron mejor. ¿Inferiores cuándo comenzaste, Alejandro? ¿Comenzaste chiquito haciendo infantiles o de más grande? No, no, no. Yo jugaba en un equipo. Todos los integrantes, los que tenían hijos, mi padre trabajaba en Fiat. Entonces, todos los hijos de los que trabajaban en Fiat, acá en el club Fiat, acá en Caseros, había un equipo de Fiat. Y un día llegan a todo este equipo a probarlo a Deportivo Italiano, y quedamos casi todos formando entre la sexta y la octava. Yo entré en octava. Ok. Pero como muchos de los que estaban en este equipo estaban en sexta, terminé jugando en octava y en sexta. Y ese año, el primer año que llegamos, en sexta salimos campeones. Así con Testone y con Pedro Di Ciancio, los técnicos que estaban en esa época hace muchísimos años. Así que, sí, llegué de chiquito. ¿Y tu paso por estudiante fue solamente ahí algo fugaz? Sí, sí. No, ni siquiera fui. Ah, quedaste pero no fuiste. No, yo quería ser número cuatro. No quería ser. No lo entendieron. ¿Y en qué momento entendiste vos que la pelota con los pies no era lo tuyo y tenías que ir al arco? ¿Depós de mucho tiempo insististe en el tema del cuatro o no? No, no. La vida fue dura conmigo. Me lo explicó rápido y lo entendí claramente. Ya a los doce años o me dedicaba a otra cosa o iba al arco. Ahora, Ale, ¿cómo hacías en ese momento? ¿Te acordás? Porque dijiste, jugaba al fútbol, jugaba al básquet, atletismo, estudiaba. ¿Y cómo hacías para hacer todas esas cuestiones juntas? El tema era así. Uno tenía que llegar de la escuela a las doce y media, comer, y yo me iba. Me iba o al club o a entrenar atletismo o me iba a italiano. Mi vida era el deporte. Yo estaba estudiando, pero inmediatamente, y después llegaba a las siete de la tarde otra vez a estudiar y a preparar lo de mañana. Siempre fue así, ¿no? Siempre el estudio y el deporte estuvieron muy unidos y haciendo las dos cosas. Varias veces, de alguno de los dos lados, bueno, después por ahí va avanzando y te cuento, pero me han tratado de decir, bueno, esto o esto, y los saqué volando. Las dos cosas siempre dices. ¿Eso porque también te lo inculcaron desde la familia? ¿Que venía esa cuestión de no dejar nunca el estudio de lado? ¿O era algo particular y personal tuyo que vos querías para tu propia formación? Un poco de las dos cosas. A ver, a mí me preguntan siempre si yo fui, ¿cómo salió esto de ser médico? Y yo siempre les explico que fue al revés. Yo lo que siempre tuve claro era que iba a ser médico. Lo que fue circunstancial y fue saliendo fue el fútbol. Porque el fútbol se me fue dando de una manera que yo ni me lo imaginaba. Porque yo, bueno, jugaba el fútbol, más o menos me iba bien. Yo a los 16 años ya jugaba en la tercera de Italia. A los 15, creo. Entonces, sí, pero uno no sabe si en eso le va a ir bien. El fútbol, estamos hablando de tantos años atrás que era distinto. Entonces, yo sabía que iba a ser médico. Después, en un momento, la cosa ya, la vida te va mostrando, no, no, mirá, el camino es este. Porque el fútbol se fue dando, se fue dando empezar a jugar en la primera de italiano, mantenerme en la primera, que te den la capitanía. Entonces, esas cosas después te van llevando para ese lado sin dejar lo otro. Pero, en un inicio, yo si tengo algo claro, si vos me preguntabas a mí qué iba a hacer con ese grande, yo era médico. Eso lo tengo claro desde el acuerdo. Bien, bien. Claro, muchos pueden pensar que era al revés. Que era un jugador que después le picó el bichito por la medicina, por alguna cuestión. Pero no, totalmente lo contrario. Mirá que interesante. No, no, jugaba al revés. Ale, y debutaste en el 80, en italiano, bajo la conducción técnica de Osvaldo Díez, en un partido con Arsenal, 3 a 3. Exactamente. Yo no me voy a olvidar nunca porque yo juego, ese fue el primer partido oficial. Había jugado antes en amistosos, pero oficial, oficial fue ese. Y me toca jugar, cuando ahí sí se lesiona el flaco Benítez, y en dos partidos jugué, contra Arsenal y los Andes. En dos partidos me hicieron 7 goles. 3 a 3 y 4 a 0. Y el 3 a 3 hubo uno que fue olímpico, ¿no? Cuando devolvaste. Me lo hizo la caballer, que casualmente hace unos 6 meses me invitan al Chaco a dar una conferencia médica, y un canal de televisión me viene a hacer un reportaje por el deporte, y era la caballeta. Y le digo, mirá, yo de vos me acuerdo muy bien, que en mi debut me hiciste un gol olímpico. Peor, peor, no podría haber arrancado. Pero sí, en dos partidos, 7 goles. Te aseguro que yo me planteé seriamente si esto era lo mío, ¿no? Porque te imaginás que debutar tan mal. Pero bueno, después tuve mucha suerte en un cambio de técnico, ¿no? O sea, cuando llega D'Acorso, a mí la historia cambia radicalmente. Ahí porque me pone a mí de titular, se va el Chaco Benítez y empiezo a jugar. ¿Y qué aprendiste ahí? ¿Qué te enseñó D'Acorso como técnico, más allá de que te haya puesto de titular? Porque imagino que, bueno, que por ahí hablaba con vos y te guiaba en cierta medida. Porque también era bastante joven, tenía 20 y algo. 20, 20 justo. A los 19 jugué el primer partido. Mirá, a mí, yo a Antonio le debo mucho. Bueno, no sé si ustedes alguna vez hablaron con él. Es un personaje, porque es muy atribuido, muy loco en la vida. Sí, una persona especial. Y en esas decisiones locas que tomaba, lo hizo vender al flaco Benítez y dijo, me quedo con la nariz. Y yo había jugado dos partidos y me he ido mal. Y me acuerdo una anécdota que tuve con él, y que una de las cosas que más me enseñó, porque vos me preguntaste justo qué me enseñó. Y te va enseñando a que en este puesto, si vos te caés por los goles, entonces te tenés que dedicar a otra cosa. O sea, uno tiene que tener el temple para poder entender que es un puesto que es así. Y que cuando te equivocás, o cuando incluso no te equivocás, los goles suceden. Bueno, si lo sufrís y te amargás, terminás fuera del puesto. Entonces, duele, por supuesto, duele los goles, y uno quería que no le haga ninguno, pero es parte del juego. Y tuve una anécdota con Antonio muy interesante, porque él, no sé, me pone el primer partido y ganamos 1-0 en cancha de Platense. Eso me acuerdo bien. Debuté muy bien y empecé a jugar. Pero después tuvimos como el sexto o séptimo partido, dos o tres partidos que perdimos. Y entonces me vio un día que terminó un partido, me habían hecho un gol, y me vio amargado, viene y me dice, mire, le voy a decir una cosa. Un arquero es bueno después de que le hacen 100 goles. Así que, tómese esto tranquilo, esto es largo. Bien, claro, un consejo barra. El partido siguiente perdimos 3-1, ¿sí? Y entonces cuando termina el partido, pasa Antonio al lado mío y me dice, mire, escúcheme, ¿se acuerda de eso que le dije de los 100 goles? Trate de que no se los hagan los 100 este año, porque si no los matan a los 2. Bueno, pero son esas cosas que al jugador también le llegan, le llegan desde otro lugar. No hace falta ser a veces tan estricto, tan riguroso, quizá con alguna palabra puntual le toca a uno, ¿no? Y le llega. Sí, bueno, yo tuve grandes técnicos, grandes técnicos, ¿sí? Que tenían esa virtud. Y bueno, de Antonio me acuerdo eso, me acuerdo que era un técnico arriesgado, arriesgado. O sea, él le agarraba y ponía a un pibe y bueno, y se lo bancaba. Y te daba la confianza para poder hacerlo, porque si el técnico te pone para ver si se salva él sin pensar en vos, eso normalmente en el fútbol, eso termina mal. Pero no, afortunadamente, y salí, y salió, arranqué. Después ya me asenté. Después cuando le encontrás la mano al puesto, que te lleva años, es verdad, no sé si 100 goles, pero te lleva un montón de tiempo tomarle la mano. Después ya lo disfrutás. El puesto es un puesto muy lindo. Claro, me imagino. Y Alejandro, después, bueno, fueron pasando la temporada, diferentes equipos, diferentes situaciones, algunos mejores, otros peores, pero llega el equipo del 86, el que termina coronando y consagrándose con el ascenso en aquellas tres finales con Huracán. ¿Qué recordás de aquel equipo? ¿Qué es lo que te quedó grabado? ¿Por qué se caracterizaba? ¿La conducción de Ramón fue algo espectacular? ¿El plantel que se armó ya se lo veían venir? ¿Cómo fue un poco ese plantel? Mirá, lo que te voy a contar no lo conté nunca. La cosa fue así, yo estaba terriblemente peleado con el presidente de Deportivo Italiano, pero mal, mal peleado. ¿Por qué? Porque teníamos un acuerdo que no se cumplió historia vieja. Y entonces, ese año, yo le dije que quería irme del club. Y justo llega Ramón, que fue un campeonato, no sé si ustedes se acuerdan, medio raro, porque se definió en ese momento la formación de lo que era el Nacional B. Porque descendían, la mitad de los equipos se quedaban en la B, y la mitad de los equipos pasaban a la Nación B. Pero justo se hace ese pequeño campeonato donde el campeón y el segundo iban a ir a jugar a primera, que fue Rosario Central e Italiano. Entonces llega Ramón, y cuando llega, me junto a hablar con él, le digo, mire, yo tengo problemas en el club, la verdad que me quiero ir. Y Ramón me dice, bueno, mire, le propongo una cosa. Yo lo tuve como 10 años a Perazzi, Perazzi se acuerda en el arquero, en Lanús. Y qué tal si usted se va un año a Lanús y Perazzi viene acá, así se aflojan las tensiones, cambian un poco de aire. Le digo, mire, la verdad que me interesa. Me parece bien, me va a venir bien a mí un cambio. Bueno, me dice, lo único que le pido es que mañana jugamos contra San Miguel y necesito que venga a jugar con nosotros, es el primer amistoso. Bueno, sí, Ramón, no tengo ningún problema. El día siguiente fuimos a jugar contra San Miguel y yo no me acuerdo ni una jugada porque hace muchos años, pero me acuerdo que me pegaron todas, todas. No sé, ganamos y me salieron todas bien, cuando vos ni siquiera te propones y te salen también las cosas. Entonces, cuando termina ese partido, me agarra Ramón y me dice, escúcheme, Alejandro, le voy a decir una cosa, yo voy a hablar con los directivos para que usted se quede, para que arregle la situación y usted se quede. Entonces, nos reunimos, Ramón organizó la reunión y pactamos que independientemente del resultado de este campeonato, cuando terminaba, me tenían que vender. Si había una oferta mayor a 10.000, no me acuerdo qué eran, australes, pesos, vayan a saber qué eran. Y en aquel momento creo que ya estaba en australes, sí. Yo no sé si fue por ahí, ¿sí? Entonces, ese fue el arreglo y me quedé. Si no, me iba a ir, por eso fue bastante fortuita la cosa. Ale, sí. No, no, seguí, 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 seguí. Y bueno, entonces, Lanús salió tercero, cuarto, hizo también una gran campaña en ese octobonal y nosotros salimos campeones. Y se armó un equipo extraordinario. Ramón, después yo quedé con una amistad con Ramón, pobre, hablando hasta poco antes que muera. Uno de los grandes técnicos que me enseñó un montón de cosas, que me hacía disfrutar del fútbol, que me, de los técnicos que se enojaba si no se jugaba bien al fútbol, que yo tuve dos, a él y a Ángel Tulio Soto. Y a Ador Ángel, claro. Con lo que aprendí muchísimo y me hacían disfrutar del fútbol, pero fundamentalmente se armó un equipazo. El equipo de, bueno, si hablaron con Copriva, ya saben, nosotros, ese equipo, nos seguimos juntando, ¿sí? Con más o menos frecuencia, según la época del año, pero nos seguimos juntando. Un grupo bárbaro. Y bueno, y un campeonato inolvidable para mí por todo lo que significaba. Yo sabía que era el último en italiano, mis padres son tanos y mis abuelos italianos, por lo tanto, yo me formé en italiano, pero iba a ser el último campeonato que iba a jugar. Al menos esa era la idea antes de empezar. Así que lo disfruté muchísimo. ¿Y no se sabía eso entonces, Ale, que vos terminabas el torneo y te ibas del club para el público, para la prensa, eso no se sabía, eso estaba entre vos y la dirigencia, el cuerpo técnico y no mucho más? Absolutamente, eso lo sabía. Bauleo, que era el presidente, que justo fue, Bauleo vino a reemplazar a D'Antonio ese año. Claro. ¿Sí? Entonces, con Bauleo, cuando llegó, me dice, justo yo vengo y me encuentro con este lío, le digo, mire, pero la situación es así, ya tenemos que arreglar esto. Y se pactó. Tenía que venir una oferta de más de 10.000. Claro, también. Tampoco era, pero, entonces, y bueno, justo se da, que bueno, se dieron varias cosas buenas, ese campeonato me fue bien, entonces, después llegó la oferta. Quería consultarte, Ale, cuando vos decís, ya venían los encontronazos, hablá de lo de Bauleo, que antes estaba D'Antonio, ¿qué pasó ahí? ¿Recordás? ¿Tuviste alguna oferta y no te dejó salir el club? ¿Tuviste alguna complicación a la hora de renovar los contratos? ¿Cuáles eran esas cuestiones por las cuales vos dijiste, bueno, hasta acá llegué, me colmé, porque, no sé, imagino que vos también querías cambiar de aire en ese momento. Sí, sí, había sido un tema, un tema de contrato, absolutamente. Yo había firmado, hace muchos años, algo que ustedes no creo que hayan escuchado, se firmaba por el 20%. Sí, como lo. Claro, ¿te acuerdas del 20%? Sí, si vos no, si vos no, si vos no te ponías de acuerdo, a ver, en italiano uno no ganaba para vivir, ganaba para poder hacer sus cosas, era un club chico, uno no pretendía ganar fortuna, pero uno iba a pelear su contrato todos los años, y entonces, no nos poníamos de acuerdo, nos poníamos de acuerdo, pasan dos años y no nos logramos poner de acuerdo con Antonio, y entonces, lo que pasa ahí es que, en ese momento, me hacen una propuesta para que yo no ejecute el 20%. Claro. Y esa es la propuesta que después no se cumple. ¿Sí? Entonces, vuelvo a firmar y cuando vos firmabas, otra vez quedabas enganchado por dos años. Claro, Si no quedabas libre, quedaba el pase en tu poder. Exactamente, por ahí tenías la posibilidad de, o quedás libre o volvés a firmar, me hacen una oferta para volver a firmar, firmo y después no cumplen eso. Por eso, esa fue la pelea ahí, porque hace tantos años que ni me acuerdo viendo detalles, pero algo así había pasado. igualmente las cauchas preescribieron, no se publicaron. Sí, sí, tal cual. Ale, Ale, y lo de Central se da porque, bueno, porque empezó, empezó a verte también el equipo cuando asciende ese campeonato, porque Central asciende, o sea, sale campeón, asciende a primera y sale campeón en primera después, con vos ya. ¿Te vio en ese ascenso? ¿Cómo se dio, cómo se fue gestando esa salida tuya a Central? Mirá, yo, vos no sé si recordás, pero en esas, ese cuadrangulo, en esa final octogonal que hubo, pasa que jugamos con Banfield, yo atajo un penal en el partido con Banfield en cancha de ferro y después en la definición por penales en cancha de Vélez atajo dos. Sí. Y después vamos a la final con Huracán y en la final yo atajo uno de los penales y salimos campeones. Y esto me lo contaron después. En ese, mientras pasaba esto, que estábamos jugando la final, estaban escuchando todos los jugadores y el micro de Rosario Central con el técnico, con Don Ángel, estaban escuchando porque se estaban yendo a hacer la pretemporada Córdoba. Y en ese, en ese viaje salió la idea de ir a verme a mí. Me lo contó Don Ángel años después, ¿no? Pero vos fijate que yo llego a Rosario Central de casualidad también porque cuando termina el campeonato estábamos de festejos con italianos, en realidad unos festejos medio raros porque el hermano de Robles había tenido un problema y entonces no hubo festejo después de eso. no sé si ustedes estaban al tanto pero no se pudo festejar mucho, se postergó muchos meses el festejo de ese campeonato y a mí me dicen a la semana de terminar el campeonato con italiano me llaman y me dicen mira, te vendimos a Racing, Racing puso esa plata entonces mañana a la mañana te vas a la pretemporada de Racing. Bien, yo preparé el bolso, al otro día a la mañana me tenían que pasar a buscar me iba a la pretemporada y me llaman a las ocho y media y me dicen se cayó lo de Racing. ¿Se imaginan ustedes mi ánimo en esa situación? Ya con el bolsito listo. Sí, y aparte que te venga a buscar un grande, ¿no? También, no era solo el bolsito. No era cualquiera y en ese momento me dicen mira, pero hay una reunión hoy al mediodía con la gente de Rosario Central y ahí así fue yo fui a esa reunión para mí era toda una movida. Mirá, yo casado con mi hija que había nacido hacía un mes. Mi hija nace antes de la final, ¿no? ¿Nacía tu hija? Exactamente, justo antes del segundo partido de Banfield. Y digo, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a Rosario? Era toda una movida, ¿no? Con una hija recién nacida. Pero bueno, nada, se dio y terminé en Rosario Central. Ahí estuve casi cinco años y medio. ¿Y a quién reemplazaste ahí, Gato? ¿Quién era el arquero central en ese momento? Era Fosati. Fosati había hecho toda la campaña de Rosario Central. En la B salen campeones y cuando llego yo vamos a pelear el puesto ahí. Y fíjate que se da una cosa curiosa. Mi primer partido en primera con Rosario Central lo juego en la fecha 4. en la fecha 4 Rosario Central jugaba con Vélez en la cancha de Vélez. Y justo yo hacía un mes había estado ahí atajando los penales, había atajado el penal y había salido campeón y debutó ahí. En el minuto 5 del primer tiempo el flaco Fosati se lesiona y entro yo. Así que debuté en primera en esa cancha. Esas son de las casualidades que hablaba, ¿no? Hace poco me invitaron a una conferencia ahí en Vélez y se armó todo un atril en la cancha y la gente los médicos estaban todos en la platea y yo les decía esta cancha para mí volver acá hacía no había vuelto después de que dejé de jugar nunca muy significativa porque yo miraba el arco y digo cuántas cosas me pasaron en ese arco. Empecé a jugar en primera salir campeón con italiano me acordaba mucho de la vuelta olímpica eso fue una cosa que no te la olvidás nunca más la primera vuelta olímpica y con tu equipo de toda la vida. Y aparte llegás a central Ale y se da el campeonato con todo lo que eso significa jugar en primera división salir campeón con un equipo tan grande como central que te moviliza media ciudad la repercusión que tenés jugar contra el Boca de Menotti el River también creo que todavía está el Bambino con unos equipazos tremendos y salir campeón con central que venía a ascender habrá sido también una movida ese año para vos impresionante venís de emoción tras emoción sí fue un campeón fue una cosa primero que yo no podía creer lo que me estaba pasando pero además salimos campeones el segundo fue Nulz o sea imagínate que acá pero bueno porque Nulz y central es distinto a Boca y River hay que vivirlo allá para entenderlo que salgas primero y el segundo Nulz el papeto tiene doble valor entonces se dio eso yo no podía creer una ciudad entera festejando nosotros estábamos acostumbrados a nuestra gente un grupo chico un poco más nos saludamos con la mano con nuestros hinchas nos conocíamos todos y allá era un mundo era una ciudad atrás de un equipo y además había 10 programas de radio que hablaban todo el tiempo de deporte pero tenían dos equipos nada más para hablar y 5 programas de televisión entonces estabas constantemente en una situación que para mí era totalmente nueva y lo que sigue en un equipazo un equipazo o sea había formado Don Ángel había formado un equipo con unos jugadores extraordinarios que vos sabés que cuando un técnico forma un equipo con jugadores nuevos es una moneda en el aire te cae cara o te cae seca y chao y salió un campeonato espectacular y el tercero fue el tercero fue Evoca y el cuarto fue River o sea un campeonato se definió en la última fecha en la última fecha se definió en cancha de Temperley nosotros empatamos y salimos campeonato y ese campeonato se lesiona se lesiona Fossati vos empezaste a atajar y no dejaste más el arco así fue después casi terminando la primera rueda ahí yo me enfermo y vuelve a atajar él dos tres partidos después vuelvo a atajar yo y de ahí en adelante estuve cinco años y medio jugando siempre Ale imagino cuántos recuerdos allá en central con toda esta movida que vos mencionás también pero digo cuál era tu mayor virtud qué crees tu salida tu elasticidad tu serenidad tu rapidez cuál era cuál era tu mayor virtud en el arco me parece que yo tenía una virtud que era la regularidad yo no era arquero de diez puntos un partido y después me hacían goles medio bobos me parece que mantenía un nivel un nivel regular pero siempre ese nivel y en el arco creo que esa es una virtud también no hacer cosas demás y rendir 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 me parece que esa era la virtud mía yo tenía después por ahí si me decís específicamente en lo técnico qué cosa me destacaba era un poco elástico tenía mucho despegue pero y el hecho de haber jugado al básquet me dio mucha distancia para salir a los centros que aprendí a salir más tarde porque el tema de los centros lo manejé mucho más tarde que cuando estaba en italiano cuando estaba en italiano decís que lo tenía Palito y había Culi y que la sacaban ellos igualmente te voy a decir que salir a buscar un centro en primera no era como salir a buscar un centro en la B en esa época en esa época cuando salía a buscar un centro en la B cobraba cobraba claro era fuerte había muchas fricciones en el aire en cambio cuando vos gritabas mía en la primera no te tocaba nadie de veces cuando tenían alguno que te iba a buscar pero vos ya lo sabías Ale y medicina ya habías empezado a estudiar con medicina se da esto yo empiezo cuando estaba en italiano estudiaba tuve unos técnicos por eso te decía antes tuve técnicos que llegaron y me dijeron mire definase usted va a estudiar medicina o juega al fútbol y tuve técnicos espectaculares que me ayudaban incluso Ramón llegó a cambiar entrenamientos de la mañana para la tarde si yo tenía un examen o sea imagínate lo que era entonces yo llegué hasta quinto año concluido terminado y ahí me compra Rosario Santero o sea me faltaba un año entero y cuando estoy cuando me mudo a Rosario trato de hacer el pase de universidad para seguir allá y ahí me dicen que como me faltaba menos del 25% de la carrera no podía no podía hacer el pase por lo tanto tenía que preparar las materias por mi cuenta y venir a rendirlas a buena rendir libre claro entonces y mi último año de carrera di cerca de nueve materias libres así que pero hacía eso me iba incluso a veces al hospital de allá para poder o iba con el doctor Aparicio a hacer prácticas y después para tener la parte práctica porque si no era todo teórico lo que había yo y después venía a rendir acá leí algo por ahí Ale que al que tomabas un micro en Rosario tempranito bajabas en Puente Saavedra rendías volvías porque entrenabas a la tarde en Rosario y llegabas medio justo ¿verdad? ese fue un mes un mes un mes en donde yo tenía que cursar dos materias que eran neurología y neurocirugía duraban un mes esas dos materias eran muy cortitas pero el jefe de la cátedra en el hospital pirovano cuando le voy a plantear la situación que la tengo que rendir libre me dice en esta cátedra nadie rinde libre nunca en la historia de la cátedra alguien rendió libre y no se puede entonces no me quedaba otra entonces uno tenía que tener el 80% de asistencia o sea de lunes a jueves tenía que ir y el viernes podía faltar y hacía así me tomaba el micro a las 4 de la mañana allá llegaba a Puente Saavedra me iba hasta el pirovano que está cerca de ahí cursaba hasta las 11 y media me tomaba el micro a las 12 y llegaba a las 4 porque a las 4 y media 5 se entrenaba y eso lo hacía de lunes a jueves el viernes faltaba si me recuperaba para el partido todo esto te imaginás que no se podía enterar nadie porque se llegaba a enterar el de Don Ángel y me mata y pero bueno y simultáneamente mi esposa embarazada por tener a mi hijo a Fernando o sea que encima yo antes de antes de volver el micro llamaba por teléfono para ver si había noticias porque si había empezado el trabajo de parto tenía un pasaje de avión abierto porque me iba a Aeroparque y me volvía una situación que hoy digo la verdad que era una locura pero imaginate cuál era la situación estar casi casi recibido y por esto no me podía recibir entonces necesitaba hacerlo de alguna manera y bueno por suerte salió bien hoy es una anécdota pudo haber salido mal que se yo lo hablaste con ángel después sí obvio sí después se lo conté pero bueno con don ángel yo tuve una relación extraordinaria y él sabía que a ver don ángel en un momento llegó a decirme Alejandro ¿por qué no va a hablar con este chico y le habla y usted qué grande o sea yo él después me consideró un poco ahí adentro referente su mano derecha ¿no? tenía una relación casi como como si fuera un familiar mío que lindo que lindo que lindo Ale y tus hermanos no después tu hermano que jugó en italiano después no siguió jugando más ¿cómo fue? ¿fuiste el único de los cuatro? mi hermano el mayor jugó en la primera de italiano jugó en tres o cuatro partidos hizo un par de goles incluso cuando jugó jugaba en nueve muy bueno la verdad que extraordinario como jugador pero tuvo un problema se fue el italiano y después ya no jugó más sigue jugando todavía en campeonatos y tiene pero ya vive en el exterior y ya no jugó más ¿los otros dos? los hermanos no, no venimos de una familia con evidentemente alguna carga genética buena para el deporte también son buenos jugando ¿sí? en sus equipos pero bueno nada esa es la suerte de tener que algún cromosoma cayó bien y tenía buena masa muscular y buen desarrollo eso no es mérito pero pero sí juega muy bien también bien bueno ¿cuándo te recibiste entonces como médico? ¿en qué año? en el noventa ¿cómo? ¿noventa? en el noventa te recibiste bien y después tengo la suerte bueno en el noventa y uno se me 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 nombran para ir a la selección con Basile claro y entonces estuve ahí unos ocho meses íbamos a la Copa América de Chile y cuando vuelvo de la Copa América de Chile ya estaba vendido a México al al equipo de México que estaba vendido yo yo todo eso sin que uno se entere pasa ¿no? o sea yo ya estaba vendido a la Universidad Autónoma de Nuevo León que es un una un equipo que pertenecía a una universidad ahora ya no pero y entonces el director del equipo el presidente del equipo era el rector de la universidad entonces cuando yo llego me me presentan y me dicen mire a mí me interesaría mucho yo sé que usted usted es médico que usted haga una especialidad dentro del hospital universitario nuestro así nos gusta la idea de traer alguien que está estudiando en nuestra universidad y al mismo tiempo juega en el equipo los tigres de Monterrey y bueno así fue experiencia ¿no? claro ahí empecé a hacer la residencia y entonces empecé a hacer la residencia medicina deportiva y fisiatría así que como en Monterrey se da una situación que es que o vos entrenás a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde después en el medio es imposible por el calor entonces yo a las 9 y media de la mañana quedaba libre no tenía nada que hacer hasta las 6 de la tarde o 7 de la tarde si se entrenaba de tarde por lo tanto yo hice la residencia ahí en medicina deportiva me iba yo salía de un entrenamiento me iba al hospital que quedaba cruzando la calle y y ahí hice toda la residencia lindo Ale y ahí antes de ir a México decías esos 8 meses con la selección Copa América de Chile 91 salen campeón este te tocó jugar en aquel equipazo con Canigia con el Batituta de Boca en la Torre de Boca que después fue como figura pero le termina rompiendo Leo Rodríguez en esa Copa América con Simeone con Rugger y bueno un equipazo contanos un poco lo que fue esa experiencia para vos si mirá fue un equipazo estuvo 27 partidos sin perder que fue hasta que yo el último partido que estuve en la selección no perdimos nunca fue una cosa impresionante yo jugué además de los amistosos oficialmente un solo partido fue contra Perú en la Copa América 3 a 2 3 a 2 pero fue una experiencia bárbara o sea además del equipo estaban todos en un gran momento fue cosas que siempre me preguntan a mí cuál es la diferencia que yo encuentro entre esa selección y las selecciones actuales y yo les digo miren revisen la cantidad de capitanes de equipos que tenían esas selecciones porque si vos te pones a revisar en la cancha en la selección nuestra casi todos eran capitanes de sus equipos y eso es muy importante porque yo opino de las selecciones actuales que tienen jugadores extraordinarios extraordinarios porque la verdad es que quién va a discutir la capacidad de los jugadores pero hay pocos caudillos en estas selecciones hay poca gente que cuando las cosas no andan bien dicen no, pará esto es así y yo empiezo a bajar el ritmo en cambio fíjate que estaba Ruggeri Vázquez de Ferro Astra Van River vos fijate que casi casi eran todos capitanes Martín Oñuz o sea estaban todos todos eso le daba otro peso a la selección y otro de las situaciones difíciles en un partido en un campeonato tenés situaciones que bueno vos mirás al de al lado a ver si te puede dar una mano y yo creo que eso no lo tenemos hoy aunque tenemos una calidad futbolística por ahí mucho mejor Ale y seguís en relación con algunos de tus ex compañeros ahí de esa selección mira con con Ruggeri con Goico hablamos de vez en cuando con Vázquez nos mandamos mensajes porque tenemos amigos en común así esporádicos esporádicos yo estoy muy muy atrapado con mi mi profesión y entonces por ahí no tengo tanto tiempo ok ok bueno después después de ahí después de de México volvés a al país ahí que fue volviste a Racing volviste a Argentino ¿cómo fue? ahí vuelvo a Racing yo ahí ya empiezan los años donde uno ya no se quiere acordar tanto porque no fueron tantas alegrías más insabores yo vuelvo a Racing a mí se nos da una situación estábamos en Pato Gasparini Yaya Rossi y yo en México en los Tigres y justo se da el cambio que Tigres deja de ser una universidad y lo compra empresa ese cambio hizo que traigan a un técnico a un brasileño en el club Tigres que cuando puso un pie en el equipo dijo yo argentino no quiero así linealmente sin ningún tipo de posibilidad de diálogo como nosotros nos iba muy bien a los tres estábamos bien conceptuados entre la gente y nos iba bien entonces el presidente del club nos dice miren nosotros los podemos mandar al draft el draft en México en ese momento no había compra y venta en cualquier momento de jugadores se juntaban todos los presidentes tres días cada club ponía una lista de los jugadores que quería vender y ahí rotaban y intercambiaban y vendían se encerraban en un hotel tres días era así entonces así era como se hacía en la NBA antes entonces el presidente nos dice miren les aclaro una cosa si bien vamos a ir al draft y los vamos a poner en la lista no los vamos a vender porque no queremos que nuestra gente diga que nos desprendimos de nuestros tres jugadores que venían bien y andan bien en otro lado por lo tanto ahí adentro lo que pasaba dentro del hotel uno no lo sabía él ya nos adelantó que no los vamos a vender por lo tanto el acuerdo fue este les damos el pase en la mano a cada uno se los regalamos pero se tiene que volver así fue en México no juegan más ahora claro exactamente pero así era ahí si entre los presidentes se ponían de acuerdo no jugaban nunca más y si querían hacerle algo a un jugador que se había cortado mal con el club hablaban entre ellos no jugaban nunca más y te cortaban la carrera ahí claro absolutamente entonces entonces a ver no había posibilidad de negociar nada bueno al final pero no me quedaba mucho tiempo para elegir club porque yo me tenía que volver esto ya significaba una nueva mudanza ahora no con dos hijos con una recién nacida porque yo tengo una mexicana que nació dos meses antes que pase esto que te estoy contando así que dos hijos una recién nacida y tuvimos que embalar todo y traernos todo para acá y cuando llego el único equipo que andaba buscando un arquero era Racing que tenía Nacho González de arquero y necesitaban un segundo arquero y ahí fui y bueno ahí lo tuve a Diego de técnico y entonces bueno lo volví a reencontrar ahí a Diego yo lo había tenido de rival antes y bueno pero fueron fue un año en el que yo jugué tres o cuatro partidos nada más y me fue muy mal un año para el olvido terminé echado de club así que Racing no fue algo un buen recuerdo una gran institución pero en una crisis una crisis terminal y entonces ahí fue cuando me 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 llaman de Argentino Juniors y ese ya era un proyecto que me había gustado mucho porque era la posibilidad de jugar otra vez en primera pero estaba prácticamente descendido se podía quedaban bien esos 15 partidos pero salvarse era un milagro pero la posibilidad de quedarme en ese club y hacer toda la campaña de la B me habían y entonces me interesó y bueno ahí jugué todos los todos los partidos desde que llegué pasaron dos o tres y jugué los partidos que descendimos y después todo el ascenso otra vez jugando en la categoría en la B el técnico el técnico el técnico quien fue ahí que ascendió empezó siendo Jorge Holguín y terminó siendo pero bueno volviendo otra vez decía a la B a un torneo que yo decía el único que conoce cómo es este torneo soy yo en este equipo eran todos chicos y ahí se da que salimos campeones y ascendemos y bueno para mí había terminado la carrera futbolística en ese momento yo tenía 37 años cuando terminó un partido con Argentinos Junior dije bueno hasta acá llegué no jugó más suficiente fueron muchos años yo ya tenía mi consultorio ya estaba atendiendo y surge la posibilidad de ir a Boca porque a Bondancieri se saca el hombro del lugar Boca anda a necesitar de un arquero y ahí me llaman otra vez en Boca estaba el bambino de técnico y Diego estaba jugando así que claro otra vez con Diego exacto así que vuelvo a encontrar ahí y jugué estuve los últimos 6 meses de mi carrera que fueron esos en Boca no jugué nunca porque a Bondancieri al final no lo operan del hombro y por lo tanto yo cuando llegó diciembre nos pusimos de acuerdo que no hacía falta que yo esté ahí así que y ahí terminó mi carrera 20 años ahí dejaste dejaste el fútbol oficialmente sí Holguín no era Holguín y el otro no era Chiche Sosa el de argentino Chiche Sosa ahí está Chiche Sosa ¿el ascenso es contra Gimnasia y Tiro Salta? en el último partido claro en el último partido otra vez se da que talleres de Córdoba y los Andes juegan en una cancha y nosotros con los Salteros exacto exacto o sea que claro vos tuviste la época en Boca del Bambino después viene todo lo que fue el ciclo de Bianchi con gran parte del plantel que se empezaba a gestar ¿no? justo justo antes que llegue Bianchi estaban todos Palermo el Barrio del Esqueloto Canigia están los colombianos claro los colombianos bueno a ver Ale repasando viviste el ascenso con Italiano el ascenso con Argentinos Juniors el campeonato con Central en Primera División participaste en Boca estuviste participando en la selección pasaste por Racing transferencia a México si tenés que definir en pocas palabras qué fue el fútbol en tu vida o qué te dio el fútbol en tu vida ¿qué dirías? yo soy un agradecido eterno a la vida ¿no? porque me dio la posibilidad de disfrutar casi casi dos vidas o sea una vida de deportista y una vida de profesional me dio la posibilidad de formar una familia de de poder hacer todo lo que me gusta y ver crecer a mis hijos así que yo soy un agradecido el fútbol fue una pasión que se transformó después en una en una pasión más trabajo y una forma de vivir pero bueno yo creo que todo lo que uno hace en la vida si lo hace realmente con pasión deja de ser un trabajo uno lo disfruta y yo cada día de mi vida que iba a entrenar iba feliz así que el fútbol me dejó eso me dejó muchos amigos mucha gente que hoy te encontrás y te das cuenta que no pasaste por al lado de ellos sino que generaste vínculos así que un agradecido absolutamente agradecido de la vida me dio mucho más de lo que uno podría haber imaginado cuando era chico vale de unos años para acá en el club muchas veces se nombró o por lo menos nos ha llegado la información de nosotros y te lo quiero preguntar acá directamente porque nos han dicho como que había chances de que la Nari podría entregar alguna comisión directiva que tiene intenciones de ser presidente o vicepresidente o involucrarse en la vida política del club esto fue así fue solo un rumor hubo unas conversaciones a vos te gusta coqueteas con esa idea o eso ya es pasado y no ves un futuro italiano desde algún lugar ¿cómo es? Mirá me vinieron a hablar un par de veces pero yo te cuento cómo empezó esto porque un día me llama un hincha de italiano y me dice es cierto que vas a ser presidente del partido italiano yo era la primera vez que escuchaba eso no tenía ni la más ni la idea le digo yo pero en mi vida se me cruzó por la cabeza eso y a partir de ahí me empiezan a llamar para preguntar y le digo pero ¿de dónde pudo haber salido? porque yo no tengo contacto con italianos hace muchísimos años estaba dedicado a otra cosa y me dicen que alguien lo puso en una bandera en la cancha y empezó a circular así que en principio te digo que yo esto ni se me cruzó después a partir de ahí me vinieron a preguntar varias veces incluso alguna de las listas que después se presentaban me venían a preguntar si yo quería formar parte y yo se los he explicado muchas veces yo no tengo tiempo yo mi profesión hoy en día me significa muchas horas de trabajo estoy con muchos proyectos en el área médica no sé no sé si más adelante en un momento cuando la profesión empiece a disminuir en horas que requiere me acercaré al club otra vez y si hace falta que les dé una mano en algo pero por supuesto que yo no podría hacer ningún cargo jerárquico porque no tengo tiempo para eso hay que tener tiempo quizás así que no, no ahí terminó sé que es un rumor me llamaron incluso por radio para preguntarme pero no sé de dónde salió no sé quién es el que dijo esto pero para ser presidente de un club hay que tener tiempo poder dedicarlo yo soy amigo de algunos de los directivos porque todavía hay directivos que están o estaban hasta hace poco que estaban cuando yo jugaba ¿sí? entonces me han venido a preguntar hasta ellos mismos es verdad que te vas a tirar a la presidencia yo no tengo ni idea quién dijo esto pero yo no tendría tiempo ni para sentarme un fin de semana a organizar alguna reunión ¿sí? pero bueno son esas versiones que no se sabe de dónde salen yo le tengo un gran cariño a Deportivo Italiano me he dedicado a ser médico de médico de inferiores mi trabajo más importante dentro del deporte yo fui el director médico en lo que era un proyecto que hizo el Barcelona de España acá en Argentina y después de San Lorenzo hasta hace poco y trabajo con inferiores fundamentalmente organizo el departamento médico y eso es lo que a mí me gusta me gusta estar ligado al deporte pero desde el área médica así que si alguna vez en el futuro hay tiempo y Deportivo Italiano tiene que organizar la parte médica a lo mejor yo puedo ser útil después el resto de la presidencia y todo eso no tengo la más mínima idea pero lo que sé es que para hacer las cosas bien hay que tener tiempo y yo no lo tengo así que y se me cruzó por la cabeza Ale se viene festejo para recordar aquel ascenso de Italiano a Primera División en el mes de junio ¿están organizando algo? Mirá nos juntaron algo virtual ¿no? obvio con esta cuarentena más que un zoom no va a ser pero sí mirá estamos en contacto tenemos un grupo de Whatsapp hablamos así que siempre estamos nos tenemos presentes ¿sí? y con algunos hemos perdido contacto pero pero es un buen grupo gente que que tuvo un gran logro y que se mantuvo unida más allá de lo deportivo por mucho afecto ¿va seguido a Rosario? no no muy poco muy poco solamente para eventos médicos te llaman te llaman mucho de allá de Central algunos algunos medios algunos periodistas algunos ex compañeros ¿tenés este contacto asiduamente? sí sí eso sí eso sí pero más que nada estoy más relacionado con la parte médica con la gente del club tengo a ver fui para cuando se festejaron los 100 años del club jugué un partido incluso pero no tengo no soy de ir a la cancha además tengo un carnet que me autoriza ir a verlo a cualquier lado pero la verdad es que no voy los sábados y domingos aprovecho para descansar dale cuando cuando sos arquero y tenés estás en esos momentos decisivos como fue la final aquella por penales y tenés todo el público atrás la gente que está ahí al lado del alambrado pegadita casi a a la nuca del arquero cómo haces para abstraerte en ese momento de los nervios de los contagios y enfocarte en esa visual en esa visión que es el partido el momento el penal o aquel centro o aquel tiro libre sin poder distraerte cómo hace el arquero para mantener esa calma cuál era qué era lo que utilizabas vos en aquel momento entonces para concentrar vos sabés que no era un trabajo porque esto sale sale normal natural es natural ni se me cruzaba por la cabeza hoy en día me hago la misma pregunta yo a ver yo de repente me tocó jugar en la selección en Chile con 80.000 personas yo sabía que me estaba viendo toda Argentina la Argentina futbolera y hoy me pregunto cómo es que no me temblaba en la pierna pero en ese momento no te das cuenta en ese momento nada es parte de lo que haces a ver te podés poner un poco nervioso antes que empiece el partido pero después arrancó y vos haces me parece que eso tiene que ver mucho con la confianza con la sensación de que yo puedo hacer esto entonces eso no me genera no me genera nerviosismo y después vos sabés que no en la B cuando yo jugaba los alambrados no eran muy buenos y algunos arcos tenían el alambrado casi pegado o sea que ir a buscar la pelota ahí abajo era había que ser valiente y bueno yo te vas curtiendo te vas curtiendo que había canchas donde la hechada estaba atrás y era bravo pero yo creo que cuando estás metido en lo que estás haciendo no existe nada yo no me acuerdo a ver en algún partido me he puesto a pensar mirá lo que están haciendo la verdad que no algún cantito que recuerdes hacia vos algún cantito yo me acuerdo de uno pero ¿sabés por qué? porque cuando se da esto cuando cuando yo voy de italiano a central y voy a jugar el primer partido con contra San Lorenzo yo voy al arco y toda la hinchada aplaudiendo ¿sí? toda la hinchada aplaudiendo no sé si te acordás que en la final contra 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 el fracán estaba muy entorno el apuesto de San Lorenzo entonces claro yo no podía entender la hinchada rival me estaba aplaudiendo en general te aplaudía la hinchada rival cuando te estaba cargando porque así y claro y después empezaron a cantar cantaban ahí está ahí lo ve el arquero que mandó el globo la ve entonces de ahí entendí cómo era la cosa y cada vez que jugué durante los 5 o 6 años que estuve en central iba a jugar contra San Lorenzo y entonces y para que tengas una idea hoy todos los ¿qué día fue de junio? el 24 el 24 todos los 24 de junio me llaman las radios de San Lorenzo todo lo que he estado desde hace 30 años así que me llaman para saludarme sí pero un poco en broma y un poco en serio ¿pudo haber sido también eso que te haya que hayas podido trabajar y desarrollar el departamento en San Lorenzo o no tiene nada que ver? no no tiene nada que ver la realidad es que yo estaba yo tenía mucha experiencia hice mucha experiencia con esto que te decía el proyecto Barcelona de trabajar en juveniles en la parte médica y entonces un día estando así en mi casa suena el teléfono y me dice soy Marcelo Tinelli así yo pensé que era algún amigo haciéndose pasar me dice mira necesito reorganizar el departamento médico de San Lorenzo hay que armarlo otra vez te puede interesar y la verdad que como era lo que lo que hice siempre me interesó y pasé un par de años bien pero no tenía nada que ver con el antecedente de Huracán y eso Ale para ir cerrando agradecerte tu tiempo realmente una una hermosa conversación ¿a qué te estás dedicando? contanos un poquito ¿tenés consultorio? ¿cómo es tu vida hoy? con respecto a lo laboral y a la medicina yo tengo a ver tengo dos consultorios uno en el centro y uno en Palomar y hago algunos días de la semana en cada uno y lo que hago fundamentalmente es medicina del deporte en mi especialidad hacemos todo lo que la nutrición y el deporte sea necesario en deportistas en no deportistas en pacientes diabéticos en capital principalmente trabajamos lo que tiene que ver con sobrepeso diabetes hipertensión entonces yo soy el que se encarga de organizar la alimentación y la actividad física de sus pacientes para que se recupere en Palomar hacemos lo mismo pero además acá hacemos todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de los deportistas y no deportistas así que una parte es la atención médica que me dedico a eso y después yo formo parte de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y estoy en la parte de docencia entonces organizamos congresos organizamos cursos y yo doy clases de todo lo que tiene que ver con la fisiología del ejercicio la medicina del deporte así que entre la docencia y el trabajo médico hoy en día me reparto y hoy con mucha más ocupación por la pandemia o preocupación también la parte sanitaria claro a ver estamos preocupadísimos por lo que va a venir porque mira hace 10 días hicimos un congreso con gente de España todo vía Zoom así donde estábamos planteando cuáles van a ser las consecuencias de este parate en el deportista que son terribles terribles que calculen para 8 semanas de parate un deportista necesita un promedio de 12 semanas de preparación para volver a estar igual y hay unos cambios ya sea en la pérdida de fuerza en la pérdida de capacidad aeróbica en la pérdida de coordinación en la pérdida de elasticidad hasta les baja el volumen de sangre muchos cambios en el cuerpo de un deportista que no es simplemente estuve parado en unas vacaciones y ahora tengo que volver y nosotros lo habíamos dicho en ese congreso si no se les da tiempo para recuperarse se va a pagar en lesiones y fíjate que a la semana inicia la liga alemana y en la primera fecha 14 lesionados entonces esto va a ser todo un tema porque nuestra cuarentena no es de 8 semanas va a ser de 20 o de 16 vaya a saber un cuento pero esto va a significar porque los jugadores dicen bueno no yo me entreno en mi casa pero no es lo mismo no es lo mismo claro van a tener 3 o 4 meses donde el cerebro no manda la orden a las piernas de hacer un pique tirar un centro atrás tirar un caño tirar un taco eso hay que recuperarlo y eso lleva mucho tiempo la coordinación neurofisiológica es todo un tema que se perdió en este tiempo y que si nos apuramos lo vamos a pagar en lesiones así que entonces estamos trabajando muchísimo hablando entre todos los médicos de de todo el mundo para ver cómo podemos ir asesorando a los clubes para este retorno tal cual tal cual por España va camino a volver ya está entrenando si si el director médico de la de la liga española si Rafael Ramos que nosotros lo invitamos lo organice yo por eso yo lo conozco bien le preguntamos lo invité especialmente para que nos cuente cuál es la experiencia y vos sabés que cuando hablamos veíamos cuántos puntos grises que hay cuántos puntos donde cuando vos decís pero están seguros que no no seguros no seguro no y ustedes están seguros que no va a pasar esto no 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 seguros no y qué van a hacer con los casos de covid nuevos que les aparezca después y vamos a ir viendo o sea acá hay muchas que no tienen respuesta mucha incertidumbre hay Ale mucha incertidumbre absolutamente pero van para adelante igual aún con todas esas dudas bueno pero tienen una situación epidemiológica particular que es que durante más de 15 días los casos de contagio fueron bajando eso en epidemiología es un tema muy importante porque te está marcando una tendencia a diferencia nuestra que en nuestros casos se están subiendo entonces nosotros seguimos bien bien aislados y sin ninguna posibilidad de que esto vuelva en cambio ellos tuvieron una situación distinta ellos van para el calor nosotros vamos para el frío o sea son dos situaciones epidemiológicas totalmente distinto Ale un placer como siempre hablar contigo nosotros la pasamos genial creo que Mariano va a coincidir y deseamos que la haya pasado realmente bien en esta conversación para charlar un poquito de fútbol y de otras cuestiones que tienen que ver con la vida en este caso tuya de Alejandro Granari bueno yo les agradezco mucho y bueno no quiero perder la oportunidad para expresar mi agradecimiento y mandar un saludo a toda la gente de Deportivo Italiano y bueno ya cuando el tiempo lo permita estaremos ahí en la cancha apoyando al equipo les mando un abrazo grande y bueno gracias a ustedes chau Ale gracias gracias saludos saludos gracias saludos y Gracias.